En sus calles se respira alivio. En los 10 municipios que conforman la zona básica de salud de Torquemada no ha habido ningún nuevo caso de coronavirus en los últimos 14 días. De hecho, es el único área de salud de Palencia sin nuevos contagios. Y hasta allí nos vamos a ir hoy. Ya les adelantamos que los vecinos hacen gala de su comportamiento ejemplar y son partidarios de la desescalada por zonas. La Junta ha enviado esta mañana su propuesta de desescalada y sigue apostando por la distribución geográfica de áreas de salud y no provincias. Mantienen que se avance de fase en aquellas zonas sin casos en los últimos 14 días. Y en Palencia la única, como les decíamos, es Torquemada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La evolución de la pandemia en Palencia sigue contenida. Se han detectado con respecto a ayer cinco nuevos casos. En total, los confirmados por PCR alcanzan ya los 879. Hoy, con respecto a ayer, no se han registrado víctimas mortales. La trágica cifra continúa en 76 fallecidos. El Ayuntamiento cortará durante el fin de semana varias calles para favorecer la distancia social durante los paseos. El objetivo es que los palentinos puedan dejar dos metros de distancia con otros viandantes. Solo se permitirá el acceso a los dueños de los vados y los vehículos de emergencias. Además, las bicicletas y patinetes tendrán preferencia en las vías con cuatro carriles. Han estado siempre al servicio de los palentinos donde más se les necesitaba y durante el estado de alarma no podía ser menos. Hablamos de los miembros de Protección Civil. Durante estos días han crecido el número de voluntarios, de personas que querían ayudar a los demás. Son los encargados, por ejemplo, de entregar las comidas de los alumnos con becas comedor. Ahí, en ese mapa que están viendo, vemos en qué lugares de la provincia ha tenido mayor incidencia el COVID-19 desde el inicio de la pandemia, en concreto desde el 29 de febrero. Las más oscuras corresponden a las zonas básicas de salud donde ha habido más infectados, que son Villada, Venta de Baños, Carrión de los Condes y Palencia Rural. Si atendemos a Palencia Capital, vemos que ha habido más contagios entre los pacientes que pertenecen a los centros de salud de Jardinillos, La Puebla y Pintor Oliva, que entre los pacientes de la zona del centro de salud de Eras del Bosque. ¿Y cómo ha sido la incidencia del virus en los últimos días? Pues si atendemos a la última semana y lo están viendo en color verde, tan solo la zona básica de salud de Torquemada está libre de nuevos contagios. De hecho, así ha sido en las últimas dos semanas, 14 días sin un solo nuevo contagio de COVID, aunque recordemos que no hay que bajar la guardia y que es una situación que puede cambiar en cualquier momento. De hecho, Baltanás también aparecía en color verde hace apenas unos días, pero la confirmación de nuevos casos les ha hecho retroceder. Las zonas libres de contagios podrían estar en los puestos de salida para la desescalada, o al menos esas son las pretensiones de la Junta, que sugiere que el proceso se organice por áreas de salud y no por provincias. Ya ha enviado esta misma mañana al mando único su propuesta definitiva. Con estos condicionantes, nos vamos hasta una de esas zonas privilegiadas en Torquemada, la única en la provincia de Palencia. Alba Míguez, ¿pueden presumir de estar libres de coronavirus allí? Pueden presumir y de hecho presumen porque los vecinos de la zona básica de salud de Torquemada están más que contentos de que no haya habido ningún nuevo caso de COVID-19 en los últimos 14 días. Sí que son además partidarios de esa desescalada por zonas porque ellos podrían ser los primeros en volver a la normalidad, aunque insisten, hay que seguir teniendo mucha precaución y no ser irresponsables para dar marcha atrás. Están contentos y no es para menos. Torquemada es la única zona básica de salud de Palencia sin nuevos contagios por COVID-19 en las últimas dos semanas. El secreto. El comportamiento del municipio, de los vecinos, está siendo ejemplar. Aunque no por eso hay que confiarse. No nos relajemos mucho. Y lo que más les preocupa, que sea la gente de la ciudad la que lleve el virus cuando vayan a pasar el verano. Empiecen a venir ya de otras comunidades y eso, pues te da un poquillo de miedo. Yo digo igual que cuando abren las para una ganadería al corral, que se salen todos al campo, pues así va a ser aquí. De momento, bares y hostales prefieren ser prudentes, aunque ya están tomando todas las medidas necesarias para la vuelta a la normalidad. Teníamos bufet, todo eso lo vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar las normas y eso. Simplemente en la biblioteca. No sé si quitarla de momento. Tenemos la máquina de ozono. Vamos a cambiar los regalitos que teníamos de bomboncitos y tal por mascarilla y un gel desinfectante. A la espera de nuevos huéspedes, los vecinos son partidarios de esa desescalada por zonas. Esto es Chapo. Pues sí, la verdad que sí. Pues no tenemos playa, pero bueno, disfrutaremos a nuestra manera. Se puede salir y hacer una vida relativamente normal sin tener mucho riesgo. Habrá que resistir, como dice el cantar, ¿no? Pues si siguen cumpliendo con las recomendaciones, es posible que este deseo que se puede leer a la entrada del municipio se cumpla y sean los primeros en recuperar la tan deseada libertad. Esa es hoy nuestra noticia de portada. Es miércoles 6 de mayo, 53 días llevamos ya de estado de alarma. Vamos con la crónica de esta jornada aquí en Palencia. Palencia experimenta una fase de contención sostenida en la pandemia y la cifra no experimenta grandes cambios. De hecho, hoy y con respecto a ayer tenemos que hablar de tan solo 5 nuevos casos detectados por PCR. La cifra total asciende ya a 879. No se han registrado nuevos fallecidos, hay 76 en total. Por lo demás, las altas siguen creciendo hasta las 302. La presión en las unidades de críticos sigue en descenso. Hay en estos momentos 11 enfermos COVID en la UCI del Hospital Río Carrión. Es uno menos que ayer. 31 contagiados hay en planta. La cifra sigue a la baja. Hay uno menos... Se mantiene con respecto a ayer, pero hay una tendencia claramente a la baja. Desde que se inició la crisis sanitaria, SACIL contabiliza en Palencia 3.351 enfermos, aunque muchos de ellos hayan pasado su enfermedad desde sus casas y si ni siquiera se les ha hecho ningún tipo de problema. El estado de alarma, que previsiblemente se ampliará otras dos semanas, prohíbe reuniones y celebraciones, pero parece que hay quien prefiere saltarse las normas. La policía ha denunciado a cuatro personas por estar de celebración dentro de un bar de la capital palentina. Cristina Pastor, ¿cómo se supo de esa reunión? El trasiego de entradas y salidas a este establecimiento de Palencia llamó la atención de los vecinos, que lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional. Cuando los agentes se personaron en este bar, el propietario les contó que estaban realizando tareas de limpieza. Una explicación que no convenció a la policía, que regresó después para realizar tareas de vigilancia desde un coche camuflado. Fue cuando comprobaron que realmente lo que estaban haciendo los cuatro individuos era una celebración, una actividad que no está permitida, por lo que se pueden enfrentar a una multa de hasta 10.400 euros. Y hablamos de más sanciones, puesto que de nuevo la policía local ha denunciado a 21 personas por salir a la calle sin justificación. Por cierto, que el próximo lunes los agentes locales serán sometidos a las pruebas de detección de la COVID-19. Los que ya tienen resultado de los test son los bomberos de Palencia. Todos han dado negativo. Por otro lado, el Ayuntamiento de la capital ya ha repartido 12.200 mascarillas entre los mayores de 70 años. A partir de hoy comienzan las desescaladas en los hospitales. Es un anuncio que ha hecho esta misma mañana también la consejera de Sanidad, también en el Río Carrión. Desde los sindicatos exigen que se tome nota de todo lo ocurrido para evitar cometer los mismos errores en el futuro, si es que las circunstancias vuelven a repetirse. CESIF agradece la labor de las gerencias de salud. Pensando en la desescalada exigen que la falta de medios de protección no vuelva a ser un problema en el futuro. No queremos que el tener una mascarilla FFP2 sea un lujo. No queremos que siga habiendo protocolos que digan la coletilla si hay material suficiente o en base a qué material hay, tenernos que proteger de una forma u otra. Queremos que lo que nos ha pasado hasta ahora sirva de reflexión y de experiencia para que no vuelva a pasar. Cerca de dos meses sin test, viendo cómo sí se los realizaban al personal de la residencia y centros sociosanitarios. Es la protesta de los trabajadores del CAMP. Aseguran desde el Centro Asistencial de Minusvalidios Psíquicos, Nuestra Señora de la Calle, que ellos, los más de 160 trabajadores, siguen sin tener acceso a ningún tipo de prueba. Tras semanas de espera, el 4 de mayo se les realizó el test únicamente a los usuarios y afirman que si no hay ningún caso es gracias a su labor en la que no han encontrado el respaldo de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento limitará el acceso de vehículos a algunas calles de la capital durante el fin de semana para favorecer el paseo de los ciudadanos y de esta forma garantizar las distancias de seguridad. Es otra de las noticias de la jornada. Una medida que se suma a otras, como la adaptación de carriles bici en algunos tramos para el tránsito de bicicletas y patinetes, dos actuaciones que ya estaban, por cierto, contempladas dentro del plan de movilidad. El Ayuntamiento de Palencia cerrará los fines de semana el acceso al tráfico en algunas calles. De momento han seleccionado La Cestilla y Don Sancho, pero se podrá extender a otras si así lo demandan los hosteleros para poner terrazas. Se permitirá el paso a los propietarios de los vados y a los vehículos de emergencias, por lo que habrá calles que por su reducida anchura no se podrán cerrar. Es el caso, por ejemplo, de la calle Mayor Antigua. Las vías seleccionadas se cerrarán desde las dos de la tarde del sábado hasta la noche del domingo. El objetivo es dejar el espacio suficiente para que los palentinos puedan pasear sin aglomeraciones, pero también para que los hosteleros puedan sacar sus terrazas. De esta forma se va a favorecer el fin de semana al distanciamiento social y además se va a favorecer el poder sacar las mesas a la hostelería. Además, desde hace unos días hemos podido ver en diferentes avenidas, como Modesto la Fuente y Casado de la Lisal, estas marcas. Son señales que dan preferencia a las bicicletas y los patinetes. Es una medida que ya se había contemplado dentro del plan de movilidad del Ayuntamiento. Las avenidas que tienen cuatro carriles, el carril derecho perfectamente puede ser utilizado para dar preferencia a las bicicletas y a los patinetes y además señalizándoles es como les vamos a dar también seguridad. Desde el consistorio tienen previsto extender esta medida que da preferencia a bicicletas y patinetes en las vías con cuatro carriles. En estas calles se va a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora. El objetivo es también reducir el número de atropellos. Ciudadanos ha pedido en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de Castilla y León que se mantengan los ERTE más allá del estado de alarma para apoyar a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Les contamos esta y otras noticias en nuestro apartado de breves. El Procurador de Ciudadanos por Palencia, Juan Pablo Izquierdo, insta al Gobierno de España que amplíe los ERTE de fuerza mayor más allá del estado de alarma. La formación naranja pide protección para los sectores como comercio, hostelería, construcción y automóvil. Proponen la reducción también de cargas tributarias hasta fin de año para aumentar el consumo en estos sectores. Bosch, en el Ayuntamiento de Palencia, ha solicitado la creación de un plan de limpieza e higienización que se haga efectivo en todas las calles y espacios de la capital. Proponen que se limpie también el mobiliario urbano para eliminar los excrementos de animales y dar una buena imagen a la ciudad. Ganemos Palencia vuelve a solicitar la reapertura del mercado ecológico que se celebra en la Plaza Mayor. Piden al Área de Desarrollo Económico que lo haga efectivo cuando se active la fase 1. También proponen que se negocie con los vendedores las medidas de seguridad para prevenir contagios. Bueno, os lo veía en nuestro sumario. Fundamental está siendo la labor de los voluntarios de la capital palentina. Las administraciones decidieron unificarlos en un solo grupo, el de protección civil para una mejor coordinación durante estos tiempos complicados. Son los encargados de repartir la comida a los niños a los que les corresponde la denominada beca comedor, entre otras muchas cosas. Comienza la jornada en la sede de protección civil de Palencia. Después de tomar las medidas necesarias para entrar, están dispuestos a comenzar la labor. A través de un programa que tenemos aquí instalado y todo, vemos en cualquier momento qué emisora se conecta, dónde tenemos las emisoras. Desde que saltó el estado de alarma, las administraciones unificaron el voluntariado en este grupo que ya reparte la comida a los niños que tienen las becas comedor. Pero también está dispuesto a ayudar a los mayores de la ciudad. Alguna medicación o algún alimento. Durante este tiempo ha crecido el interés por unirse a este grupo que siempre ha estado presente en las labores necesarias para la ciudadanía palentina. No podían faltar cuando más se les necesita. Con el cierre de fronteras, algunos perros que se adoptaron en el extranjero se han tenido que quedar en la protectora palentina. Es tan solo una de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 en Escubi, Palencia. Ya saben que es la empresa que lleva la protectora aquí en la ciudad. Del centro de recogida y cuidado de animales aseguran estar en deuda con la ayuda que reciben siempre de la sociedad palentina. Sigue la actividad en el interior de Escubi, Palencia pero con las puertas cerradas a las visitas. Se han frenado también las adopciones. Tenemos que mantener las entrevistas, entonces por precauciones obvias para los trabajadores, bueno, pues realmente no se están dando muchos, muchos perros en adopción. Solo se finalizan trámites en ocasiones excepcionales y también en caso de acogida. Para entregas el protocolo cambia. Ya no pueden ir a por ellos. Queda en un punto intermedio. Normalmente es así, realmente es que la gente no puede subir al refugio. Notan un creciente interés por adoptar una mascota. No lo asocian con el hecho que durante parte de la cuarentena los animales eran una de las pocas excepciones para salir. Ahí ha habido mucho rumor, mucho bulo, porque ya sabéis que en esto se corren muchas historias, de que si la gente iba a adoptar más animales para salir a la calle, yo no lo creo. Yo noto más la solidaridad de la gente, es decir, hay mucha gente que nos llama y nos dice, mira, vamos a ver, los cachorros, por ejemplo, cuando se recoge alguna camada, vale, pues yo, mientras estamos confinados, pues yo puedo tener un cachorro en casa, sino que no van a salir, pues estamos hablando de cachorros de dos meses, dos meses y pico. Dicen que Palencia siempre es solidaria con las necesidades de la protectora. Siempre que se hace un llamamiento, y desde aquí lo hago ya, que ya nos va haciendo falta pienso, pues la gente lo dona. En cuanto a perros, hay 78 en estos momentos, algunos tenían que estar en sus hogares de adopción fuera de España, pero el cierre de fronteras lo impidió. Aquí con el resto de animales estarán cuidados hasta que puedan reunirse con sus nuevas familias. Hoy abrimos página de deportes en este tiempo de noticias en la 8 Palencia. Hay algunas novedades que queremos contarles a continuación. Serán las federaciones las que decidan la vuelta a las competiciones. Hoy hemos sabido que en Balormano no habrá descensos. Es una muy buena noticia para el Palencia Turismo, también para el Pizzería de la Nona Valopal, aunque su continuidad en la categoría era más que probable. El Consejo Superior de Deportes ha devuelto la patata caliente a las federaciones. Serán estas las que determinen cómo concluyen sus respectivas ligas. De momento, dos grandes alegrías para el deporte palentino. Por un lado, la Comisión Delegada de la Federación Española de Balormano confirmó la ausencia de descensos, por lo que el Palencia Turismo seguirá una temporada más en la División de Honor Plata, alcanzando la permanencia que tenía complicada en el campo. Pizzería de la Nona Valopal también seguirá en la primera masculina, aunque su continuidad era prácticamente un hecho. En cuanto al rugby, la Territorial pone al Fisio Relax Valencia Rugby Club para la disputa de la fase de ascenso a División de Honor B, que tendrá lugar poco antes del inicio de la próxima campaña. En cuanto a la actual, se dan por concluidas todas las competiciones. De esta manera, por primera vez, el Club Morado luchará por el ascenso a la segunda categoría del rugby español. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia anuncia una subida importante de las temperaturas máximas. Lo vamos a ver con detalle en el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia de cara mañana jueves anuncia una jornada prácticamente veraniega, con temperaturas muy elevadas, especialmente en el centro y en el sur. En la montaña palentina, los cielos estarán prácticamente despejados, aunque se irán cubriendo a medida que avance el día, al igual que en el resto de la provincia. Las temperaturas máximas estarán entre los 23 grados y los 25 de Aguilar de Campó. En la vega de Saldaña, cielos con pocas nubes y temperaturas de hasta 25 grados de máxima y mínimas muy suaves, de en torno a 11. En tierra de campos experimentarán una subida importante de las temperaturas máximas, que rondarán en Carrión de los Condes y en otras localidades de tierra de campos los 27 grados. Las mínimas también suaves, de en torno a los 11. En las localidades situadas en el entorno de la Laguna de la Nava, los termómetros se disparan hasta los 28 grados de máxima. Cielos prácticamente despejados durante todo el día que se irán cubriendo a partir de las 6 de la tarde. Lo mismo sucederá en el sur y en la comarca del Cerrato. En la capital, Palentina, cielos con pocas nubes y temperaturas elevadas de 28 grados de máxima, 11 de mínima. El viento soplará del suroeste. De cara a los próximos días, regresan las tormentas y las lluvias, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas. Con motivo de la pandemia del coronavirus, la Diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática. Si fuera imprescindible la atención presencial, deberá solicitarse. Solo se atenderá con cita previa. Pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la Diputación. www.diputaciondepalencia.es La Asociación Española contra el Cáncer ha recibido 90 vídeos y 31 fotografías para ilustrar la iniciativa, la carrera más larga de la historia. Les hablábamos de ella la pasada semana. Un recorrido virtual en el que han participado los palentinos que, confinados en casa, han mostrado estos rincones de la provincia. Una carrera virtual diferente con la que se han conseguido recaudar, fíjense, 5.520 euros a través de los dorsales en forma de mascarilla. Un dinero que irá destinado a ayudar a las familias con cáncer que se encuentran en una situación vulnerable por culpa de esta crisis sanitaria. Y bueno, son una de las fiestas más populares de la capital, pero a causa de la pandemia del COVID-19 se tienen que suspender. Y hablamos de los festejos del barrio de San Juanillo en torno a San Juan. Así lo ha comunicado el presidente de la Asociación de Vecinos al Alcalde de la Ciudad tras la reunión con la Junta Directiva. Consideran desde la asociación que no se encuentran suficientemente capacitados para hacer cumplir todas las normas que eviten un nuevo repunte de la enfermedad. Adiós, por lo tanto, a esa esperada hoguera. Están viendo imágenes del año pasado en la capital, en la noche de San Juan, el 23 al 24 de junio. Esas imágenes no se van a repetir. Bueno, pues con esa cancelación de uno de los eventos más tradicionales, las fiestas en el barrio de San Juanillo y nos vemos. Ya saben que les actualizamos esta y otras noticias a partir de las 8, aquí en la 8 Palencia. Hasta entonces les deseamos, como siempre, que pasen una muy buena tarde y que sean felices. Respeten la normativa y salgan a la calle solo cuando las actuales condiciones del estado de alarma se lo permiten. Hasta adiós. Respeten la normativa y salgan a la calle de San Juanillo y salgan a la calle de San Juanillo y salgan a la calle de San Juanillo.